Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo una recopilación de toda la información que debéis conocer antes de empezar el juego. Así que vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, hoy os traigo un vídeo cargadito donde voy a comentaros muchos, muchos datos de interés que debéis de conocer antes de jugar Diablo 4. Empezaremos con algunos datos de conocimiento general y después os comentaré cosas más concretas. Eso sí, todo siempre desde fuentes oficiales que podéis encontrar en el documento recopilatorio que tenéis en nuestro Discord. También os compartiré algunos datos exclusivos como consejos desde mi propia experiencia, así que ¡vamos al lío! Primero de todo gente, Diablo 4 será lanzado tanto en PC como en consolas de antigua y nueva generación para PlayStation y Xbox. Contaremos con tres ediciones digitales, Standard, Deluxe y Ultimate, que si queréis ver más en detalle también podéis encontrar en el vídeo del canal que subí hace unos meses cuando se anunciaron. Las ediciones más caras, la Deluxe y la Ultimate, nos darán acceso anticipado al juego cuatro días antes, pudiendo entrar desde el día 2 a la 1 de la mañana, en el caso de España. Mientras que con la edición estándar podremos acceder al juego el día 6 a la misma hora, la 1 de la mañana para España. Actualmente Diablo 4 cuenta con cinco clases jugables, Bárbaro, Hechicera, Pícara, Druida y Nigromante. Cada una de estas clases con un estilo de juego propio y unas mecánicas únicas de clase diferentes. El tipo de juego de cada clase vendrá determinado tanto por sus habilidades activas como habilidades pasivas, mecánicas de clase, atributos, gemas, equipo, efectos de equipo y niveles de leyenda o Paragon. Podremos ir modificando nuestras habilidades aprendidas, así como el equipo y los niveles de leyenda, aunque todo esto tendrá un coste. El máximo puntos de habilidad es 58 y el máximo de niveles de leyenda será 220. Además podremos customizar el aspecto de nuestro personaje al crearlo, así como modificar la apariencia de sus armas y armaduras desde el ropero, coleccionando nuevas transfiguraciones. Todo el contenido de Diablo 4 está pensado para poderse realizar en solitario, aunque a medida que vayamos avanzando en las etapas del juego descubriremos más contenido de mundo abierto, donde podremos participar tanto por nuestra cuenta como agruparnos junto a otros jugadores. Tengamos en cuenta que en los eventos de mundo abierto de Diablo 4 podremos encontrar jugadores que estén realizando el mismo contenido que nosotros, pero no nos van a poder robar ni botín ni experiencia. Al contrario, si peleamos cerca de otros jugadores, aunque no estemos en grupo, tendremos una pequeña bonificación de experiencia. También debido al tamaño masivo del mundo de Diablo 4 y la cantidad de zonas abiertas, contaremos con la opción de montura que también podremos customizar. Podremos decidir continuar la campaña o alternarla con misiones secundarias o explorar el mundo de la forma que nosotros queramos. Las dificultades en Diablo 4 están determinadas por el nivel de mundo donde nos encontremos. Hay un total de 4 niveles de mundo, aventurero, veterano, pesadilla y tormento, aunque solo podremos acceder desde el principio a los niveles 1 y 2. Si queréis ver más información concreta sobre los detalles y mejoras de cada uno de estos niveles, podréis encontrarlo en el vídeo anterior que subí justo aquí en el canal de YouTube. Desde el lanzamiento en junio crearemos un personaje en el Reino Eterno con el que podremos jugar y progresar en cualquier momento, pero desde julio contaremos con un sistema de temporadas con contenido exclusivo como diario de temporada, recompensas de temporada, nuevas misiones de introducción a las mecánicas exclusivas que tendremos en esa temporada, pase de batalla temático con montones de recompensas cosméticas y mucho más. El pase de batalla de pago será totalmente opcional ya que no dará ningún tipo de ventaja, solamente aspectos cosméticos varios. Importante esto gente, existen 3 tipos de pase de batalla, el gratuito, el premium donde desbloquearemos diferentes modificaciones visuales de armas y armaduras, entre otras cosas, y el premium acelerado que traerá cada temporada un cosmético adicional y nos otorgará 20 niveles ya completados del pase. Cada temporada tendrá una duración de 3 meses con una temática única y diferente al resto. Para jugar en dicha temporada tendremos que crear un personaje de temporada y progresar con él desde nivel 1. Tendremos que no solamente subir de nivel, sino equiparlo e ir completando el códice de poder y el renombre desde cero. Aunque también tendremos contenido compartido a toda la cuenta del que podremos beneficiarnos al empezar en las temporadas. Todos los trofeos, los logros, aspectos visuales de personaje así como de monturas que hayamos desbloqueado en la cuenta estarán disponibles. Así como las estadísticas que nos otorgarán los altares de Lilith, que se tratan de coleccionables esparcidos por todo el mundo del santuario, también mantendrán su efecto entre temporadas. Para acceder a la primera temporada será necesario completar la campaña, pero una vez terminada no tendremos que volver a hacerla con otro personaje si así lo deseamos. Respecto al códice de poder y el renombre mencionados anteriormente, el códice de poder es una herramienta donde podremos ir guardando aspectos legendarios obtenidos al completar mazmorras del juego. Y por otro lado el sistema de renombre sería un sistema de reputación que iremos completando en las diferentes regiones del juego para acceder a recompensas. Podéis encontrar toda la información al detalle sobre estos y muchos otros contenidos en la web en español que os dejaré en el comentario fijado y en la descripción. Y estad muy pendientes a la web gente, también al canal de Youtube, porque en los próximos días se revelará contenido exclusivo. Por último, una vez terminado el periodo de temporada, nuestro personaje no, en mayúsculas, importante, nuestro personaje no se borrará, sino que pasará al reino eterno, donde podremos jugar con él cuando queramos. Respecto al contenido in-game, completar la campaña principal sería solo el principio del juego, ya que una vez terminada accederemos a muchos tipos de contenido. Encargos del árbol de los susurros, que encontraremos por muchas zonas del mapa para obtener recompensas y experiencia, eventos de mundo abierto como las mareas infernales, además de los ya conocidos jefes de mundo, y mazmorras de pesadilla, más difíciles pero también con mejores recompensas que las mazmorras clásicas. Además, el juego contará con los campos del odio, un apartado PvP totalmente opcional, donde podremos enfrentarnos a otros jugadores en determinadas zonas para acceder a recompensas cosméticas exclusivas. Si os interesa conocer más detalles sobre todo este contenido, estad muy atentos al canal en los próximos días. Por si fuera poco, el juego cuenta con un modo incondicional o hardcore, con sus propios logros para completar, donde si mueres, pues perderás tu personaje. Y sí, también afecta al contenido PvP. Así que para los más tryhards, felicidades, podréis disfrutar de la experiencia definitiva de combates a muerte en todo el sentido de la palabra. Por último, gente, una serie de detalles compartidos de forma oficial, aunque profundizaré más en los próximos días. Se estima que la duración de la campaña es de 25 a 35 horas para un jugador medio, y la progresión completa hasta el nivel 100, que sería el máximo del juego, nos llevará en torno a unas 150 horas. El juego recibirá actualizaciones de pago en el futuro, con contenido nuevo, además de las actualizaciones gratuitas trimestrales ya mencionadas. Las temporadas 1 y 2, importante, no contarán con un sistema de clasificación, pero sí que este estará disponible más adelante. Hay mucho contenido en el aire que no estará de inicio, pero podrá llegar en cualquier momento, como las runas, las mascotas, un sistema de armería o de bestiario. Además, el juego contará con una tienda donde tendremos objetos puramente cosméticos, por lo que el juego será 0 pay to win, 0 pay to fast. El juego tendrá un servicio en vivo que estará en constante cambio y evolución, tanto en ajustes y equilibrio de clases, como nuevo contenido y parches de calidad de vida. Creo que son muchos detalles por el momento y mucha información a la que he dicho en poco tiempo, por lo que me guardo una serie de consejos y errores a evitar que os comentaré en un próximo vídeo. Por ahora, espero que este vídeo os haya gustado mucho, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, como siempre, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier cosa que quieres sugerir, preguntar, podéis hacerlo a través de la cajita de comentarios, aquí abajo, como siempre. Y, por supuesto, seguirme en mi Twitter, arroba yugogames con tres y grigas, donde voy publicando todas las novedades referente a Diablo 4. Así como en mi canal de Twitch, donde estaremos compartiendo mucha información respecto al juego. Y, por supuesto, disfrutando de su lanzamiento desde la madrugada del día 2, que ya queda nada, gente. ¿Dónde? Pues en yugo con tres y grigas, barra baja tv. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. He vuelto al infierno, a por ti.